hola la inversión es algo pasas el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hablar de la empresa luz del sur así que vamos con el análisis muy bien como siempre vamos a analizar el sector los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos de la empresa en la página de la bolsa de valores de lima vas a encontrar la descripción de la empresa mira y tiene la descripción de la empresa empresa de servicios empresa que distribuye el servicio de energía eléctrica muy importante que tú analices que profundices un poco más no sólo te quedes con la descripción bueno simplemente es mi opinión personal que tú profundices que saques más información si realmente quieres o no invertir si es realmente este la empresa en la que estás buscando para invertir recuerda yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no muy importante por ejemplo conocer las zonas de concesión si es una empresa de servicios en este caso de servicios de energía eléctrica muy importante conocer la zona de concesión y ahí te vas dando cuenta realmente cuál es la magnitud que tiene esta empresa en el canal de youtube hemos hablado de varias empresas de servicios por ejemplo hemos hablado de hidrandina que es una de las últimas que hemos hecho el análisis mira ahí está el análisis de hidrandina también hemos hecho el análisis de enel generación perú otra empresa de servicios de este rubro que hay de este rubro así que puedes ir a verlo todo está en el canal de youtube análisis completamente gratis porque no viste esos vídeos bueno muy sencillo no te suscribiste al canal así que abajo aquí está el botón para que te suscribas y puedes recibir toda esta información completamente gratis bueno buen sector vamos a ver los números vamos a ver los números de luz del sur mira acá tienen los números de luz del sur precio por acción 13.90 13.90 el precio por acción y acá están los últimos beneficios de la empresa de luz del sur que ha entregado estos últimos años mira desde el 2010 ahí tienes toda toda la información vamos a ver los números de la empresa importante ver la información financiera liquidez nivel de deuda tenemos que ver por ejemplo a la rentabilidad muy importante y recuerda que toda esa información la vas a tener actualizada en el curso taller de bolsa de valores mira acá tienes el archivo de comisiones de ratios financieros donde vemos pues ya mira del primer segundo y tercer trimestre los beneficios netos la rentabilidad los niveles de liquidez y los niveles de deuda toda esa información como te digo la vas a encontrar en el curso el curso taller donde no sólo vas a tener todos estos archivos sino que vas a tener una plataforma educativa con más de 100 vídeos donde vas a aprender análisis técnico análisis fundamental vas a tener acceso a talleres tutoriales proyecciones de mercado tienes archivos que acabas de ver donde puedes hacer todos los cálculos y determinar si realmente es la oportunidad que tú estás buscando aparte vas a tener un portafolio con acciones nacionales y extranjeras para que ya puedas empezar a invertir clases en vivo y asesoría personalizada si tú quieres llevar este curso a taller fue muy sencillo aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y puedes llevar este curso a taller y aprendas a hacer todo esto bueno tenemos buenos datos me gusta el sector en el que está vamos a ver los números vamos a ver perdón disculpa vamos a ver el movimiento que tiene la acción y si tiene alguna proyección de crecimiento bueno ya soy en el gráfico de luz del sur y fíjate que el precio se mantuvo en esta zona después de esa súper caída que tuvo se mantuvo en esta zona haciendo un mínimo en 10 ok mínimo de 10 aquí lo tienes mira mínimo de 10 zona donde estuvo bastante tiempo mira estuvo desde marzo del 2021 y recién en octubre hace la ruptura de la resistencia y el precio se dirí bueno se dirigía a los precios de 14 41 pero mira se queda en la zona de resistencia se queda en esa zona de resistencia vuelve a retroceder 13 50 y en mi opinión personal debe pasar esta zona de 14 41 para yo ver precios por lo menos en 15 61 17 60 como son las probables de llegada para el precio en mi opinión como lo vuelvo a repetir debe pasar esta zona de resistencia si el precio se mantiene podría mantenerse en estas zonas miran estos mínimos de 3 de 12 51 como zona mínima ok y si rompe esa zona mínima de 12 ok de 12 51 el precio volvería pues a estas zonas 10 36 10 10 porque no volver a hacer esos mínimos anteriores lo veo poco probable me gusta el sector como lo acabamos de ver tiene muy buenos números también así que simplemente hay que hacer el seguimiento de la acción si es que estás pensando entrar en la operativa recuerda siempre hacer el seguimiento ver realmente si puede pasar esas zonas que estamos trazando recuerda mi opinión personal es que pase esos 14 41 muy bien espero que este vídeo te ha ayudado te ha gustado y si fue así pues no te olvides dale un me gusta y por supuesto comparte 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 la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo día o nos estamos viendo en el curso taller cuídate chau chau